otro vídeo aquí como están comiendo todos como se la pasaron hola hola ya comimos ya que está la comida eso eso que tal chino la comida está buena estaba sabroso no pues primero démosle gracias a dios por que dios le ha dado la vida aquí a Blanca y el le ha dado todos estos años de ya de mi vida entonces gracias a él que estamos con vida así que dios que le siga dando mucho sueño más y que dios me la bendiga así que un saludo para Blanca cuando vea este vídeo un saludito para ella salud para Blanca salud para Blanca y el preco está rico muchas veces piña ve si así es pudo macho, pudo un saludo chile ahí anda pero salud y el por aquí está ya no lo mira porque estamos pero por allá lo van a encontrar más así es es por aquí vamos yo vamos yo vamos 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 OMG ¡Suscríbete! 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 Gracias a Romario y a ustedes por venir aquí a acompañar y muchas gracias a las personas que los ven y también estoy muy nerviosa porque yo no estoy cumpliendo los 18 y aquí con mi familia y muchas gracias a Romario por celebrarme este. Ahora ya sos toda una ciudadana guatemalteca, ahora ya vas a tener DPI, muchas felicidades Blanca y ahorita que se viene, que vas a hacer con tu DPI Blanca cuando lo tengas, en primer lugar que vas a hacer, perderlo, no aguantarlo, perderlo no, en primer lugar tienes que hacer una sopa, y hay que comerlo, comer el DPI en sopa, bueno entonces vamos, yo no dije, hay que hacerlo, hay que, hay que, ah no el DPI no se hace en sopa entonces, no el DPI se pese en la cartera, ¿A qué vas a hacer con tu DPI? en primer lugar hay que hacer una sopa, dije yo. Ah, de celebración. Ah, tú te comienes DPI en sopa, dije yo. Ok, bueno, trato todo bien. Continuamos con yo. Bueno, ahorita le van a entregar algunos regalos aquí a, a Blanca, Blanca, Clara, Luz, Macario, Huarcas, Tobón. No, no, eso no. Ahí no. Eso no es tabón. Ahí estamos, porque no está. Ok. Esa es la que quería, toda, quitármelo y por ella que hablo en el video. Ay no, está nerviosa. Por ella se puso más contenta, la Baja, a mí. ¿Por qué? Nerviosa. ¿Estás nerviosa? ¿Y por qué? ¿Por qué? Bueno muchas gracias a las chicas por venir aquí con el grupo entero y muchas gracias a las personas que los ven también y bendiciones para todos que los ven Bueno pues bueno pues ya cuetes primero, esperen los cuetes o antes de los cuetes? Dale chilo que malo está por allá, no se oye mucho, por allá cerca del cañal, tiralo en el agua porque no suele Bueno ahorita van a escuchar la ametralladora porque van a venir a saltar, después de este vídeo ya está lista aquí para recibir los regalos entonces Blanca va a recibir el primer regalo de la Katy y la Katy va a recibir el primer regalo de la Blanca ¿Qué les parece? ¿Está bien o no está bien? Bien, está bien, gracias a las chicas Que le hayan celebrado su cumpleaños o su gemela A mi hermana verdad y bendiciones a ustedes y a las personas que ven nuestros vídeos y bendiciones a todos y gracias a Dios por otro año que Dios lo va a dar a mi hermana verdad Y que siga cumpliendo año más y bendiciones a todos Va a cumplir 12, hay 1 y un 12 18 18 18 18 18 18 18 18 18 Faltó lo bueno, lo bueno, lo bueno Esa llama que se mira el adorno Bueno Así es Para que se mira el adornado porque acá no se ve nada de fondo no se ve nada de fondo entonces allá ay si mamayet ay si mamayet pares, pares pares, pares, pares no pues este yo creo que este detalle va aquí le mandaron aquí una persona se comunicó conmigo y me dijo que le hiciera entrega aquí y le comentaba que era su cumpleaños el 12 va y me dijo ah entonces me gustaría que se lo hicieras entrega ese día para ver que tal si le encantó ahí ella va pero así me dijo y esto es parte de Wilson bravo bueno muchas gracias gracias a Wilson por mandarme este gran regalo y muchas gracias a bendiciones con su familia donde se encuentre porque no me lo esperaba este este regalo y muchas gracias y gracias Wilson y eso no es nada todavía falta si aquí está mire blanca y esta otra recibido después un abrazo de parte de él fuerte abrazo después de después de esto vamos a ver que hay que hay Wilson es la misma persona que se comunicó con Ale que también se lo agradezco a Iva y tengo muchas cosas todavía que hacer pero o que decir hacer también y decir pero eso es más después deciden menos que hacer no ahorita no se puede así es que Wilson gracias ahí vaya Wilson gracias 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 Wilson Wilson perfecto es tuyo porque se los ha quitado Lucy no se los quites no se los quites vamos a quitar porque ya he quitado mi regalo es mío ok váyanlo váyanlo vaya vaya es la excepción hiciste llorar viejito ok entré pues macho yo macho por allá otro lado como me dijeron viejito perdón disculpe no pero es el lado macho ya ya no mira ya bueno que las lágrimas me secaron me dejaron cierto bueno este viene de parte de una persona que se comunicó conmigo dijo que Blanca era muy especial para para el grupo y ese soy yo me comuniqué conmigo bien yo yo estoy durmiendo estaba ya que hice durmiendo yo quiero traerte el presentito aquí a Alejandra a Blanquita no te hagas ilusiones tranquilo que ya vas a pasar para que entenderán que a mí como se me cuelan los nombres para esta bonita que me chispoteó entonces este es un regalo muy especial para Blanca y es una niña muy bonita y que siga adelante y pues este tiempo que es compartido con nosotros te tenemos mucho aprecio todos los del grupo y es algo muy sencillo pero de todo corazón que ya te vendía mucho Blanca gracias puro macho puro macho pura hembra pura hembra ok vamos con la prima primita pagalita ahí vamos otro abrazo feliz cumpleaños te quiero mucho y espero que te guste mi regalo con mucho cariño gracias te voy a componer aquí también es que Miguel como sea lo puso este video fue el mismo que estaba puesto ¿no? ¿si? ¿ese fue? el que estaba puesto así va allá si allá la hago cinta y después lo meto para acá no, no yo le preguntaba bueno ok entonces sigamos con el 3 real a ver si va Lucha bueno pues feliz cumpleaños que se va a cumplir los años de vida hoy entra otra nueva etapa y espero que se la pase de lo mejor y que todo esto le haya gustado y así te regalo gracias Lucha y de parte mía así así voy yo voy yo voy yo voy yo y pues porque se lo puedo muchas felicidades que Dios me la bendiga de nada no falta 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 y el abrazo ya te voy a repetir todo o si, dale ya, puro macho recuerda que así hacemos cuando cuando grabamos de pecado ya, ya habéis actuado de lo blanca de lo blanca de lo blanca para que se hable es modelando feliz cumpleaños feliz cumpleaños ¿cuánto tiempo quería cumplir? dos más unos ochenta por año unos ochenta unos veinte gracias chino yo no le doy regalos un pequeño quejo le voy a dar gracias chino bueno hoy si aplauso para blanca aplausos blanca ponete a llave y te voy a tomar una foto con todos tus regalos eso mero que se mide el dieciocho y ok, muy bien vamos a cortar este video en el siguiente video vamos a ver que es lo que le regalaron a blanca gracias